A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y el dijo Juan Brujo te voy a aconsejar Y va de nuevo macho Me voy, me voy, me voy, adelante Siéntate aquí ¿Por qué si tú tienes una sección seria en ese programa? En donde hablas de esoterismo, hablas de ovnis, hablas de cosas extrañas Fantasma ¿Por qué vienes bailando de una manera tan ridícula? O sea, ¿quién va a creer en tus palabras si te ven bailar de esa manera tan ridícula? Bueno Oscar Ay, ay, el micrófono aquí Bueno Oscar, la gente ya sabe cómo soy Oscar Tengo que ser también simpático y carismático Oscar Ah, pero imagínate nada más que yo voy por ejemplo a que me lean las cartas, supongamos Y entro a la carpa donde está ahí la Pues la gitana Y la encuentro que está bailando cumbia Pues como que no, no, no Bueno Oscar, yo en mi consultorio Oscar Ajá, ¿a tu consultorio? ¿Quién es? ¿Tienes un consultorio? Por supuesto Oscar No me digas ¿Aquí ya tengo en el centro? En el centro En el centro aquí en Monterrey está mi consultorio Oscar Ok No es una carpa así como Pero los consultorios son para los doctores, para personas ¿Pero tú qué es de consultorio de qué? Personas preparadas Yo consulto gente Oscar ¿Consultante de qué? ¿Qué? ¿Cómo que? Pues de sus problemas Oscar ¿Eres psicólogo? No, no soy psicólogo, fíjate ¿Psychiatra? Tampoco soy psiquiatra ¿Terapeuta? ¿Tampoco? ¿Psychoanalista? Bueno, pues, no ¿Entonces qué eres? No sabe ni qué es ¿Qué eres? ¿Qué eres? Soy vidente Oscar Y aparte hacemos investigaciones en casas particulares Oscar Hacemos limpias en las casas La gente va y me practica su problema Yo les ayudo, pongo veladora, los limpio, los vado Entonces los estoy consultando Oscar ¿Qué hace un vidente? Adivina el futuro Exactamente Fíjate bien ¿Por qué me pegas Oscar? ¿Eh? ¿Por qué me pegas? ¿Yo te pegué? Tú me pegaste, me acabas de pegar ¿Y por qué no lo supiste antes? ¿No eres vidente? Bueno, soy vidente pero en tiempos largos Oscar ¡Ah! ¿Son cortos? O sea, yo te di una calcita ahorita Yo no sabía que me ibas a dar Oscar ¿No sabías? ¿No eres vidente? Sí Oscar, pero no tan rápido Oscar No había señal Te voy a decir una cosa, fíjate Hace muchos años, en 1967 ¡Uuuh! Muchísimos Y eso, fíjate, lo que voy a platicar le va a interesar mucho a Ingrid Lake ¡Ah, caray! Porque en 1967 se fueron John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison Con un gurú a la India Yo los llevé ¡Tú los llevaste! Yo los llevé ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser que tú los llevaste? Yo nunca me caes Después de haber estado un rato con él Un tiempo con él Un día Lennon decidió Que no creía en el gurú Dijo, eso no es cierto ¡Vámonos! Entonces cuando llegaron con él Dijo, ¿por qué se van? Y Lennon les dijo Si todo lo sabes Debías de saberlo ¿Y sabes con quién se fueron Oscar? ¿Con quién se fueron? Vinieron conmigo Oscar Los Beatles Sí, conmigo A mí sí me creen ¿Tú conoces a los Beatles? Por supuesto Oscar Hay de dos puertas De cuatro puertas ¡No hombre! No, no, no Estamos hablando del grupo musical ¡Chacan a Pimotavieto! ¡No hombre! Está hablando de la agrupación O de los carros ¡Ah, también Oscar! Está hablando de Precisamente como dice Katia De una agrupación El grupo de rock más importante Del siglo XX Del siglo XX, sí Oscar Yo conozco perfectamente a Ringo Estad ¿A Ringo Estad? Conocí a Yol Lennon, Oscar En paz descanse En paz descanse Yol Lennon Nos fuimos Nosotros lo llevamos Al Real de 14, Oscar Al Real de 14 Claro Oscar ¿Fue a comer peyote o qué? Comimos peyote ahí Oscar Y tú te quedaste en el viaje De un veo No Oscar No, no te equivoques Oscar No te equivoques Oscar Por favor Eso es lo que me hizo Nada más Más imaginación Oscar Crecimos todos Estamos ahí Vomitamos y todo Oscar Que padre Que padre la pasaron Es una sensación No te la recomiendo Oscar No sé si tú has probado Que si hayas probado qué El peyote Oscar Bueno y ya Se los echa Se los echa Se echan los peyote ¿Quieres probar este peyote Oscar? No Aquí tengo uno Oscar Nada más que no lo encuentro No Ah no Se me olvidó de la otra bolsa Oscar Tengo varias bolsas Ah si No es nada más esa No, no, nada más Es una Oscar ¿Tú crees que es la misma Con el mismo agujero? No Oscar Tengo varias con el mismo agujero Muy bien Nada más que déjame Déjame decirte Puedo hacerte una observación Puedo hacerte una observación Por supuesto Para las personas Que nos están viendo Y que piensan Que comer peyote Es cualquier cosa El peyote es Una droga peligrosísima Que te puedes quedar Así como tú estás Así como tú Ah eso lo explica todo Hola voy a explicar yo El peyote es una droga Muy 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 mala Muy alucinógena Que si tú te la consumes Puede llegar a quedar Así como tú estás Toma Ándale Órale Sí No la consuman No se consuman a ese juego Porque no es un juego Aquí está La realidad Aquí está Así quedan Así quedan Ok Yo acepto que En algún momento De mi vida Cometí ese error Y lo hice Pero A ti se te nota Como que muy seguido Vas para allá No Oscar Yo tengo años Desde que llevé A los vites ahí Oscar No he vuelto ahí Desde el 67 Era el 68 Oscar Ah Para ser exactos Para ser exactos Oscar El 68 Yo lo llevé ahí Oscar Oye Te puedo hacer una pregunta Por supuesto Estamos en tu zona Y tienes Paso todo el consultorio También estamos Si quieres de 9 A 3 de la tarde No aprovechando Regresamos a 5 Porque voy a salir a comer Y de 5 a 9 Estamos ahí Y estamos de 11 A 3 de la mañana Mira Después de haberte aventado Tu gol Aprovechando que estás Aquí a lo de mí ¿Tienes alguna evidencia De que los conociste? A los Beatles Ajá ¿Ahorita de momento? Sí Ahorita no Oscar No me van a creer Pero me puedo traer pruebas El día Queremos pruebas Por favor Queremos pruebas Por supuesto Oscar Por supuesto Que puedo traer pruebas A ver A que tú no sabes Que lo fue Lo que le dijo Yoko Ono A John Lennon Cuando le dieron los balazos ¿Qué le dijo Oscar? Oh John Oh John El que te hicieron la espalda De muy mal gusto Bueno Deberíamos de hacer Una film de arte Coscorrones O patadas O algo así ¿Ya ven Lo que hace Peyote? Ya Ya entendimos Queda claro Yo no hago nada mal Oscar No bueno Está bien Está bien Y todos mis comentarios Son aceptados Oscar Eso sí Mis investigaciones Son verdaderas Sí, eso sí O sea ¿Tú crees que todo lo que hago Lo hago ahora y se va? No Pues no Oscar Claro que no Lo hago con gente especializada Oscar Gente estudiada Oscar Gente que he contratado Que me he batallado Y buscado Hace tanto tiempo Que son Son los colaboradores No Esa gente Sus cochinos colaboradores Katia Ni les creo Cochino tienes el ¿Qué pasó señor? El carro fue Oscar Ya lo vi Sí, sí está cochino Lo lavado Oscar Ok Báilale 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 Su canción Su canción Báilale A un grupo Báilale Mi amor Le fui a llorar Si te ponen tu canción ¿Por qué no bailas? A mí me ponen Mi canción Yo bailo A la del barumo Báilale Pues Oscar Yo bailo de entrada Oscar Ahorita es cuando empieza Mi inicio otra vez Oscar De mi sección Ah sí La parte seria La parte seria Oscar Pues no me estás ahí reclamando Que no soy serio Pues no Llegas bailando Y luego de repente Ahora ya eres serio Ya no sabe uno Para dónde darle contigo Pues eres una hormiga En medio de las pompis ¿Cómo que una hormiga En medio de las pompis? No entiendo Explícate bien Oscar Vete al grano Pues es que mira Una hormiga en medio de las pompis Aprieta Se pica Floja Se mete Entonces no sabes Para dónde darle Ah no de Oscar ¿Te ves? No consumas A ver Dinos entonces Dinos qué Oscar ¿Lo que ibas a traer De tu cochino? ¿Qué traes de qué Oscar? No te estoy diciendo Nada malo Estoy hablando bien contigo Cálmate Siéntate Y presenta tu sección Que el tiempo Se está volviendo Sí No hagan eso Porque si nos asustamos O sea Sí Se siente verdad La mala vibra La mala vibra La mala vibra De tu parte Oscar De parte de los dos No de parte tuya Oscar No de parte tuya Oscar Es tu parte Oscar Tú empezaste No tú empezaste Señores Tranquilos los dos Por favor Ya Tranquilos ¿Quién empezó? Tú empezaste No ¿Qué empezó? No tú empezaste Tú empezaste De un principio Empezaste tú Yo 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 te voy de mal Empezaste tú Yo empecé Nada más Ya se pueden callar Eso yo ya sabía Que te iban a pegar A ti A mí no Oscar Bueno ¿Puedes pasarnos Las imágenes Para quedarnos Caldas? Híjole Híjole No más que quede claro Que tú empezaste Vamos a ver Vamos a poder imaginar Pero tú empezaste No empezaste tú Empezaste tú Empezaste tú Empezaste tú En principio empezaste tú Oscar No voy a decir por qué Tú empezaste Empezaste tú No, no, no Estás loco ¿Cómo voy a? Yo, yo, ya Y si se vio Yo, 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 ya Yo, yo, ya Yo entiendo Ok Listo Mira Oscar Vamos a Tú empezaste Tú empezaste No, 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 no sé No, por Ya, ya Pero empezaste tú ¿Vas tú seguido Oscar? No, por la imagen Pero empezaste tú Estas imágenes que te voy a poner Oscar Te vas a quedar Oscar Me vas a hacer Que firme un contrato Oscar Durante 15 o 25 años más Oscar Que no lo voy a hacer Porque te vas a quedar Sorprendido Oscar No estoy dispuesto A firmarte ni un contrato Y menos contigo Oscar ¿Quién te va a andar firmando un contrato? Si vengo aquí por mi voluntario Y por mi bello público Oscar Oh, que lata Prenseta tu cochino video Mira Oscar No son videos Son fotografías sorprendentes A ver Esta imagen Oscar De un fantasma Oscar Que se apareció En un estadio de fútbol Oscar ¿Dónde está el fantasma? Ahí está Oscar Mira Exactamente Donde está el círculo Ajá Es la cara esa Oscar Mira Oscar ¿Que es un hula hula? Te estoy señalando En fantasma Oscar Para que te des Mira Oscar Y ahí se Sí se ve Sí es cierto Y hasta está sonriendo Yo creo que es una de color ¿No? No No Oscar Es una chica de color Es una africana Digo de afroamericana Afroamericana Ajá Te equivocas Oscar Es un fantasma Oscar Está dudoso eso Si es un fantasma Se tostó Mira Oscar ¿A poco no te asustas Con este asunto? No No te asustas Oscar No, la verdad que no 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 te asustas Con la negra Oscar No 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 le da miedo No le da miedo Bueno Oscar La siguiente imagen Y con todo Con todo Y que fue una negra La que le pegó El sida Al Magic Johnson Sí Oscar De 15 centímetros O sea Era muy bajista Era muy bajista Chaparrita Ahí se metió Todo Sí, yo creo Bueno Cambiemos de tema ¿Ok? ¿Con estas imágenes crees tú Que va a haber un contrato De 25 años? Por supuesto No, no Tú no tienes nada Sorprendente Y aquí está Ok Ok Aquí sigue Buen punto ¿Podemos seguir? Ok ¿Quedó claro? Quedó claro Clarísimo ¿O tú cómo ves? Y se la bañaste Caca huelita Esta imagen sí es para Caca huelita Un aplauso para él Bravo Se ganó su contrato señor Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Muchas gracias Se lo ganó 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 ¿Cómo te quedó el ojo Oscar? Muy bien Tirante y flojo Tirante y flojo Tirante y flojo No te di chiste Oscar Tú empezaste Tú empezaste Ya empezaron No, tú empezaste Porque yo estoy diciendo Una cosa y tú dices otra Y luego dijiste una Y yo dije otra Y tú empezaste Yo empecé a poner las fotos Oscar Pero si te empezaste tú Seguí después ¿Quién empezó? Tú El que empezó fuiste tú Oscar Yo te continué Nada más a ti Tú empezaste Tú empezaste Tú empezaste Tú empezaste ¿Quién empezó Oscar? Con la chancla Hasta parecen ellos chiquitos Hace mucho que no me tocaba un chancla Se ha salido hueco Oscar Pero me sentí mejor Me alivianó El corto que andaba fallando Se unieron los cables ¿Firmo o no? ¿Firmo con Tato Oscar? Sí Sí, fuimos con Tato A Reynosa Un saludo para Tato Ruiz Es mi amigo que está ya en Reynosa ¿Ya mandaste el saludo? Sí ¿No era eso lo que te estaba preguntando? ¿No era eso lo que te estaba preguntando? Sí ¿Firmo? ¿Firmo de firmado? ¿Firmo con Tato? Saludos a Tato que dependidamente de si fuimos Yo no digo ese Tato Oscar Contrato Contrato Fuimos con Tato Fue el chancla Fuimos con Tato y que va a platicar algo de él Un saludo Tato Fuimos con Tato Bueno, lo que sigue Que si firmo con Tato Ah, fírmalo ya, sí Ok, yo te voy a decir No, espérame Oscar Ah, perfecto Dime Dime Yo también tengo espíritu navideño Oscar Oh, orejas Y ahí en mi casa, que es su casa Oscar Gracias En mi consultorio, que es su consultorio Hombre, gracias En mi hogar, que es su humilde hogar Tu vieja No tengo Oscar Ah, ok No tengo vieja todavía Oscar Ok, perfecto No sé por qué no Estoy guapo, simpático Claro Lo que sigue Y a ti Oscar Dale, mira Aquí estoy disponible para Lo que seguía, señor Ok Como yo ya soy también Oscar Estoy en espíritu navideño Oscar Que ya va a ser Navidad Y también quiero que me traiga Oscar De Galo Santa Claus Claro Puse mi pino Muy bien Puse mi pino No quiero presumir de mi imagen De mi pino de Navidad Oscar Ay, qué padre A ver, a ver Qué hermoso me quedó Oscar A ver, lo queremos ver Lo tenemos Claro, por supuesto Es que yo lo traje A ver, póngalo Mira Oscar Ay, no Ese es tu pino No puede ser Nunca Qué pino tan feo pusiste No parece un pino de Navidad Nada más por las luces Y por la estrella de arriba Oscar, adentro está el pino Oscar Ah, qué chiste ¿Por qué los ha cogido Si se me descompone? O sea, en la caja lo pusiste Claro Oscar Mira, está nuevo el pino El pino guardado En enero lo vendo Oscar Entonces eso sí Fue un placer, eh No, el placer es mío A su humildo hogar Claro Muchas gracias Y felicidades por el contrato, eh Bienvenido compañero Gracias Ya ves ¿Te quedaste cabra? Me quedé cabra La verdad sí valió la pena Cabra Firmas contrato Aparte de que Saludos a Tato Y va de nuevo ¿Qué chino tienes Chico de la fregada? Feliz Navidad ¿Te dio tu Navidad? Sí, está ahí arriba Del micrófono